México lindo y querido, si muero lejos de aquí México lindo y querido, si muero lejos de aquí Si me digan que estoy dormido, si me traigan aquí Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver Cuando van a ver, cuando van a ver, cuando van a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! A nombre de la empresa ultramar de nuestro capitán y toda la tripulación le damos la paz por día bienvenida a Volvo esperando que estén disfrutando del viaje así como del show ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias!